¡Hola a todos! Y hoy es un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo el segundo vídeo de la sección DIY de moda en un minuto. En este vídeo aprendremos a realizar la falda que veis en la introducción, que es una falda muy fácil de hacer y muy, muy, muy rápida. En otro vídeo no lo dijo, pero estos DIY los voy a hacer siempre cosiendo a máquina, ya que para mí es mucho más fácil y muy rápido. Pero si preferís, vosotros lo podéis coser a mano o pegarlo con un pegamento para tela. Si os gusta la idea, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es doblar la tela, dejando la cara bonita dentro. A continuación, colocaremos una falda encima y la recortaremos, dejando un margen de costura de un centímetro. Si no tenéis ninguna falda, os voy a dejar en la cajita de información el patrón de ésta. Una vez cortada, coseremos las dos piezas por los dos costados más largos. Una vez hecho, haremos un dobladillo por toda la parte inferior de la tela. A continuación, cortaremos una goma a la medida de nuestra cintura y la coseremos por toda la parte superior de la falda. Finalmente, giraremos la goma hacia adentro y la volveremos a coser. Finalmente, giraremos la goma hacia adentro y la volveremos a coser. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Adiós.